Uno de los integrantes de Carta Abierta, Ricardo Forster, Santiago Jiménez y Julio Ruthman, te damos la bienvenida, un gran abrazo desde aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me agarran acá en ruta Camino a Formosa. ¿Camino a Formosa? Sí, de Posadas a Formosa. Ah, ah. Estuve en Visión y ahora de Posadas estamos yendo acá con la gente de la Secretaría de Cultura de Formosa hacia Formosa. Bueno, entonces te agradecemos con más razón este contacto. La verdad que la primera intención desde hace varios días que estábamos intentando comunicarnos contigo era por esta iniciativa de formar una, no sé si es una comisión o un grupo de trabajo que estudie la posibilidad, la factibilidad y en todo caso los motivos para estudiar una reforma de la Constitución. Mira, en realidad es un todo, la idea surgió como una confluencia de organizaciones sociales y políticas, son todas las que participaron del espectro del acto de la cancha de Vélez del 27 de abril pasado, con la idea de abrir un debate sobre la necesidad de una nueva Constitución, entendiendo las profundas transformaciones que se han operado en el país desde la década del 90, cambios estructurales, económicos, sociales, políticos, culturales, cambios de Argentina en relación a América Latina. Bueno, y eso significó avanzar en la idea de generar un debate que recorra el país. Y bueno, en primera instancia, después de varias reuniones, de elaborar un documento de presentación, se hizo justamente una rueda de prensa grande en un teatro con más de 500 participantes, invitados, bueno, y referentes de distintas organizaciones para justamente presentar el proyecto, el debate en torno a la necesidad de la Constitución, ¿no? Uno de los ejes centrales del discurso de Asunción del Mando de Cristina en este segundo periodo era institucionalizar el modelo. ¿A eso se refiere? Mira, en realidad, si nosotros pensamos que entre la Argentina de los 90 y la Argentina actual hay una distancia gigantesca, que ha cambiado la visión de la sociedad, el rol del Estado, que se han amplificado derechos, se ha construido una política particularmente intensa y fuerte de los derechos humanos, se generaron reformas claves que van a terminar rearticulando nada más ni nada menos que el Código Civil, se avanzó sobre el matrimonio civil igualitario, sobre políticas de género, hay debates en torno a la cuestión de la tierra, la vivienda, la cuestión ambiental, y todo eso merece que podamos discutir, abrir un gran debate nacional en torno a por qué una Constitución no es un texto cerrado de una vez y para siempre, no es una revelación divina, no es un texto histórico, sino que vive en el tiempo de la historia, y cuando cada generación se enfrenta a la necesidad de pensarse, de pensar la sociedad, de pensar los cambios que se han producido, lo que queda obviamente como evidencia es que la Constitución merece ser discutida, sobre todo para desmistificar la idea de que las constituciones están allí y no se tocan más, la mayoría de los países del mundo, aquellos sobre los que siempre se dicen que tienen institucionalidades serias, y qué sé yo cuánto más, no sé, Alemania, o Brasil, o México, o Francia, han revisado innumerables veces sus constituciones, las han cambiado, las han reformado, o los Estados Unidos con la idea y la modalidad de enmienda constitucional, han colocado enmiendas claves que han generado cambios estructurales de la Constitución, entonces de lo que se trata es de eso, de poder abrir un gran debate que recorre, insisto, el país, que ataque y atraviese distintos actores sociales, políticos, culturales, para, bueno, generar eso, ¿no?, una discusión franca y democrática y plural en torno a la necesidad o no de una nueva Constitución. Adivino, y yo supongo que vos también adivinás que la corporación mediática, como portavoz de la derecha argentina, pondrá foco en que esta iniciativa tiene que ver con el intento de una nueva reelección de Cristina Fernández. ¿Qué se le puede contestar? Por supuesto, bueno, es lo que nos han preguntado, lo que me vienen preguntando ya hace varias semanas. Y por más que yo les diga que el consenso de todos estos espacios de organización que confluyeron en el proyecto, eso justamente se decidió porque las posiciones son distintas, hay quienes están de acuerdo, quienes están de desacuerdo, es justamente que el tema de reelección no es el tema medular por el cual estamos pensando en la necesidad de una nueva Constitución, que el tema medular son los cambios estructurales que se han producido en la Argentina desde el 2003 en adelante. Pero bueno, sabemos que hay una condición política, que no hay ingenuidad nunca en la política, que las circunstancias políticas históricas actuales tienen que ver con las elecciones del 2015, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra intención es abrir, insisto, un debate que recorra el país de lado a lado, que sea habitado por las distintas experiencias de las diferentes provincias, y que se pueda discutir desde la cuestión ambiental hasta la cuestión de la propiedad. Si tenemos que sostener una visión puramente liberal de la propiedad bajo la condición de propiedad privada, o si es posible habilitar un concepto de propiedad social, si podemos incorporar todo el mundo de la economía social en el planteo constitucional, la cuestión de discutir la cuestión de la salud, de la educación, discutir la Constitución del 94 como una Constitución que fragmentó al país, en fin. Todo eso es parte de un debate que para mí es fundamental, es interesante y es enriquecedor de la vida democrática. Después, por supuesto, que estarán quienes digan que se trata solamente de un maquiavelismo para plantear la cuestión de la reelección. No depende de nosotros, el pueblo soberano es el soberano constituyente, y para ir hacia una Asamblea Constituyente se necesita un consenso amplio de las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación. Por lo que nosotros lo que queremos es generar las condiciones, contribuir para que haya un movimiento, que se vaya movilizando a nivel nacional, planteando la necesidad de ir hacia una nueva Constitución que sea emancipadora. Estás yendo, me decías, de Posadas a Misiones, muy cerca de Paraguay, donde en este momento se está jugando una nueva modalidad de golpe de Estado. Ya decíamos, recién hablando con Martín Almada, el defensor de derechos humanos de Paraguay, decíamos que creemos que el último golpe militar explícito fue el de Honduras, que después hubo un intento en Bolivia, que hubo otro intento en Ecuador. ¿Cuál es tu visión de este? Mirá, justo lo que vos estás diciendo. Yo creo que las modalidades de destitución y los neocolmismos actuales operan dentro de lo que podríamos llamar los resquicios institucionales. En Paraguay, obviamente, la derecha, el Partido Colorado, trabaja junto con sus aliados liberales, trabajan utilizando los recursos de la institucionalidad para tratar de destituir justamente al presidente Lugo. Esto lo hicieron, recuerdan ustedes, vos lo nombrabas, en Honduras fue una confluencia de Congreso, ni siquiera hizo falta el golpe típico de intervención de las Fuerzas Armadas. Fue una conjunción de Congresos, medios corporativos de comunicación y Poder Judicial. Aquí en Paraguay es básicamente el Poder Legislativo que tiene los instrumentos a partir justamente de las mayoralías parlamentarias, que hoy una parte importante que estaba con Lugo se ha pasado al otro lado y tienen la instancia legal para avanzar, ellos creen así, hacia un fenómeno de destitución de Lugo. Y me parece que es la modalidad del neocolmismo de los sectores conservadores, ultraliberales y las derechas sudamericanas. Y también expresa la debilidad de un proyecto político en un país muy difícil como es el Paraguay. Lugo llegó con una alianza que prácticamente se rompió inmediatamente. Su único apoyo real son los sectores popular campesinos, que hay que ver hasta dónde puedan llegar a movilizarse en defensa de Lugo. Es una situación, la verdad, que muy difícil porque sería un enorme retroceso, un pueblo sufrido que no ha logrado todavía salir de la sombra perversa de lo que Stroessner dejó allí. Y la iniciativa desplegada por Lugo, la llegada de Lugo, era como una oxigenación, como un aire de esperanza. Ojalá que esto no sea pasado, sino que Lugo pueda sostenerse, que haya fuerza popular que lo pueda sostener y que obviamente los países hermanos jueguen un rol importante, la UNASUR, los cancilleres, los presidentes. Pero en fin, es una situación para nada sencilla. Ricardo, Santiago los saluda. Buenas tardes. Hay un mensaje de un oyente que pregunta si no es tiempo de que UNASUR piense en una milicia internacional para defender a los gobiernos democráticos cuando la situación lo amerite. ¿Qué opina usted, Ricardo? Es difícil, ¿no? O sea, una milicia de la UNASUR como cascos blancos en defensa de la democracia. Es complejo. No suena descabellado tampoco, ¿no? Pero es muy complejo y hay fenómenos de soberanía territorial, de autodeterminación. En realidad, las intervenciones, por ejemplo, de Naciones Unidas no han sido la mayoría de las veces afortunadas. Hoy, por ejemplo, la UNASUR tiene como mayoritariamente gobiernos progresistas, gobiernos que están dispuestos a sostener claramente proyectos democráticos populares. Eso puede cambiar y, por lo tanto, el sentido puede ser otro. Yo creo que, a ver, Brasil es un país que tiene una presencia muy, muy grande en el Paraguay, históricamente. Le cabe a Brasil poder intervenir con inteligencia y tiene apoyo de lugo. Argentina también lo puede hacer. Hay una estructura de cancilleres, está la UNASUR. Pero, insisto, hay una artimania legal muy perversa que funciona justamente institucionalmente en el Paraguay y que habilita al Congreso, si alcanza la mayoría necesaria, a hacer el juicio político y destituir al presidente. Ese es el máximo riesgo. Gran abrazo, un agradecimiento por este rato y buen viaje. Siempre un gusto hablar con ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.